La Liga Francesa se dio por terminada días atrás y el PSG fue de nuevo el campeón del torneo. Un campeonato sin acabar pero cuyo título se sumará al palmarés de toda la plantilla. Una lista de jugadores en la que aparece el nombre de José Rodríguez, el canterano del Real Madrid y protagonista de un hecho poco común en el fútbol. El atacante español fue cedido a principios de temporada al Sporting Club de Portugal, pero antes de ello llegó a disputar un solo minuto con el PSG en un partido liguero contra el Mets todavía en el mes de agosto. Cruxel decidió darle la oportunidad en el tiempo de descuento y esos 60 segundos le han bastado para que su nombre aparezca entre los campeones de la Ligue 1. Con mayor o menor protagonismo pero el futbolista ya tesora un palmarés envidiable. Con el Real Madrid dos Champions, una Liga, una Supercopa y una Copa del Rey. Y con el PSG la reciente de la Liga, una Copa de Francia, tres trofeos de campeones y una Copa de la Liga.